Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurado el predicador que predica corto, porque lo volverán a invitar otra vez. Así que voy a hablarles media hora. Me voy a quitar el saco, está bien, ya se dieron cuenta que soy pastor, pero el calor aquí está muy fuerte. Creo que todos los que viven en Tiquizate se van a ir al cielo. El Señor los va a compensar por todas las temporadas de calor. ¿Me quieres recibir mi saco, Erick? Gracias, muchas gracias. Y me voy a tomar un traguito. Es un poquito de Coca-Cola. Había un pastor que cada vez que predicaba, tomaba leche. Y le pasaban leche caliente a la hora de la prédica. Pero habían unos muchachos bandidos, yo creo que eran de Tiquizate. Y cuando vieron que el pastor cada vez que predicaba, se echaba su traguito de leche, le mezclaron un octavo de aguardiente. Y cuando él estaba en lo mejor de la predicación, se echó el trago y dijo, 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 que Dios bendiga a esa vaca, dijo. No sé si esas vacas se consiguen o no, pero lo cierto es que, pónganse de pie, por favor. Vamos a abrir las sagradas escrituras. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, hoy celebramos una carrera que obviamente no ha terminado. Pero es una carrera que se ha prolongado durante 50 años. Ya están grandes ustedes, hermanos. Y con todos los que están aquí presentes, festejamos no solo su carrera, sino festejamos el hecho de su integridad. Festejamos también la inspiración y la gracia que Dios les ha dado para llevar el canto de Cristo a tantas naciones, a tantos ministerios, a tantas iglesias. Por favor, demos un aplauso por los hermanos Reyes. Hay que darle honra a quien honra merece. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro, Juan XXI. Vio quitada la piedra, entonces corrió. Allí está la carrera. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Querido Dios, queremos darte gracias por esta tarde de alabanza y adoración a tu nombre. Te damos gracias por este festejo para agradecer estos 50 años de la carrera de los hermanos Reyes. Te pedimos que ahora ilumines los ojos de nuestro entendimiento y que nos permitas traer al corazón las hermosas verdades de tu palabra. Ayuda a cada persona que aquí presente está en una carrera, una carrera por la vida, una carrera por los negocios, una carrera por sacar adelante a una familia, una carrera profesional. Te pedimos, oh Dios, que no importando la carrera, hoy tu palabra traiga lecciones puntuales al corazón y lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y amén. Antes de sentarse, pónganse de pie a todos los que están sentados. Les voy a pedir por favor que sonrían. Recuerde que después de los 40 años, cada quien es responsable de la cara que tiene. Así que su rostro refleja sus alegrías y satisfacciones o sus tristezas y frustraciones. Así que por favor saque el puñito y tóquenle el puñito a unas dos o tres personas que están cerca de usted. Tómese un momentito para saludar a alguien y por favor tengan la bondad de sentarse si fueran tan amables. Guatemala no ha tenido deportistas muy destacados. Con mucha pena digo esto todos los años, apoyamos un fútbol que nunca llega a las finales y que jamás nuestros deportistas o futbolistas han ido a un mundial. Parece que no somos muy buenos para los deportes, pero creo que somos muy buenos para Cristo y para llevar el Evangelio hasta los confines de nuestro país y de la tierra y eso es bueno. Pero por el otro lado recordamos a medallistas como Mateo Flores y Erick Barrondo que le brindaron una profunda satisfacción al país. Nosotros a la manera de los corredores no somos turistas en la vida sino peregrinos que se trazan una meta y la vida nos brinda muchas oportunidades para que nosotros podamos hacer una buena carrera y hoy voy a hablarle rápidamente sobre cuatro aspectos para que usted tenga una buena carrera porque es probable que alguien se esté preguntando ¿Cómo lo lograron los hermanos Reyes? Pues hoy le voy a dar cuatro consejos para tener una excelente carrera. Lo primero es corra con un propósito. Hay personas que corren sin saber por qué. Hay un video que aparece en internet, no sé si usted lo ha tenido la oportunidad de ver en las redes sociales donde unas personas vienen corriendo, de pronto llegan a una esquina, la cruzan y siguen corriendo, pero las personas que los ven ni siquiera preguntan que los asustó, quien los persigue. Ellos simplemente lo que hacen es correr con las personas que van corriendo sin saber por qué. Mucha gente corre por inercia y a veces en nuestra carrera no interpretamos lo que vemos de una forma correcta. Cuando María vio que el sepulcro estaba abierto, ella salió corriendo y vio por sentado que se habían llevado el cuerpo del Señor, pero el Señor no había sido hurtado, Él había resucitado y por cierto hoy celebramos la resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. A veces la interpretación que le damos a algo para iniciar una carrera no es siempre lo correcto. Por eso la palabra del Señor nos enseña que la vida es una carrera de oportunidades. Eclesiastes 9.11 dice tiempo y oportunidades se le presentan a todos. Yo vine aquí esta noche para profetizarte que el buen Dios del cielo va a bendecir tus pasos, va a bendecir tu carrera, va a bendecir tus emprendimientos. Este año no terminará sin que veas como Dios ha bendecido tu carrera, el que lo crea conmigo que diga gloria a Dios, aleluya. Pablo decía que él no corría a la aventura, por eso es que toda persona debe saber para qué corre. Muchos corrieron en vano porque la visión era errónea. Cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y verso 2, entre otras cosas dice, lo hice para no correr en vano. Es sumamente importante en la vida que si usted va a llevar a cabo una carrera y su carrera tiene un fin, un propósito, una finalidad, un objetivo para alcanzar, usted se relacione con las personas que pueden ayudarlo. Porque si bien es cierto al principio, María salió corriendo porque pensó que se habían llevado el cuerpo del Señor, después fue a buscar a Pedro y a Juan. Exponga sus planes con personas que pueden ayudarle. Hay un viejo pensamiento que dice, nunca le cuentes tus problemas a personas que no pueden resolverlos. Y esta es una gran verdad de la vida. Cuando nosotros queremos resolver nuestros problemas o llegar lejos en la vida, necesitamos encontrar las personas correctas que nos den la orientación necesaria para seguir adelante. Por favor, levante su mano derecha, si no la dejó en su casa, muchas gracias. Póngala con cariño sobre el hombro del vecino y dígale al vecino, te conviene mi amistad, dile. Te voy a dar buenos consejos para que salgas adelante en la vida. Si andas despistado y desorientado, yo te voy a dar con la ayuda de Dios y su palabra, el camino que debes tomar. Alabados el nombre de Cristo Jesús, corra con propósitos. Hoy festejamos 50 años de los hermanos Reyes. Estaba bromeando cuando dije que están un poco grandes. La verdad es que todavía se miran pollos. Pero en la vida no puedes formarte una reputación con lo que vas a hacer. Se lo voy a volver a repetir. En la vida no puedes formarte una reputación con lo que vas a hacer. Si tú eres una persona que está comenzando una carrera, tus planes pueden ser maravillosos, pero si todavía no tienes resultados, no puedes crearte una reputación con lo que nunca has hecho. Hoy estamos aquí porque 50 son 50. Ellos se han formado una reputación con 50 años de desvelos, tras noches, comiendo no sé dónde, durmiendo no sé dónde, pero aquí están nuestros hermanos. Por favor, saque ahora la mano izquierda, póngala sobre el brazo del vecino y dile, es posible que en este momento no tengas mucho prestigio, ni tengas una gran reputación, pero ten paciencia. Si corres con propósito, un día alguien contará tus hechos y celebrará tus victorias. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Lo primero que tienes que hacer entonces es correr con un propósito. Si va a comenzar una carrera, usted debe saber a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere obtener y qué pretende de la vida. Todas las demás carreras, cuando no tienen un propósito, a la postre no traen resultados. Lo segundo, porque solo les voy a predicar media hora, lo segundo, corra con la gracia de Dios. corra con propósito y corra con gracia. Todos los que aquí han sido bendecidos, digan amén. Todos los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, digan aleluya. Los que han sido perdonados de sus pecados, digan gloria a Dios. Los que saben que Dios y usted son mayoría absoluta, digan amén. Aleluya. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué debemos correr con gracia? Porque todo está logrado y ya todo está consumado. La piedra había sido removida y aunque aquellas mujeres no lo comprendieron, al principio ya todo estaba finiquitado. Cristo había resucitado. Los mayores estorbos en tu carrera no están en tu camino. Los mayores estorbos no son tu suegra. Los mayores estorbos no son el suegro. Los mayores estorbos no son los problemas de tu diario vivir. Los mayores problemas son los que ocupan tu mente. ¿Por qué la gente corre o se abstiene de correr? La respuesta es simple por lo que piensa. La clase de pensamientos que yo tengo, al fin y al cabo, determinarán mi destino. Esa piedra ya había sido removida. Levante su mano derecha y diga conmigo, ya todo ha sido finiquitado. Ya todo está resuelto. Cristo ya llevó todas mis enfermedades sobre el madero. Él llevó ya toda mi pobreza porque por sus heridas he sido sanado y en su pobreza he sido enriquecido. Alguien que lo crea y lo celebre con alegría corra con esa gracia. Por eso es que la Biblia dice no es del que quiere ni es del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Las misericordias de Dios hace mucho tiempo que están contigo. Esa es la razón del por qué estás aquí esta noche. Y si vas a correr con propósito y vas a correr con la gracia de Dios, corre también con paciencia. Porque Hebreos 12.1 dice corramos con paciencia. Pero no se equivoque. La paciencia no es lo que algunos interpretan que es paciencia. Paciencia no es resignación que tolera circunstancias. Paciencia es la persistencia que las domina. Por eso es que si somos personas pacientes no solo aprenderemos a esperar en Dios sino cada circunstancia que se presente en el camino será superada con la ayuda del Dios Todopoderoso. Corra con gracia. Cuando el Señor resucitó esto está en Marcos 16.9 se le apareció a una mujer llamada Magdalena de quien había echado fuera siete demonios y parece que eran siete porque se los contaron pero lo cierto es que la mujer estaba endemoniada pero la Magdalena fue alcanzada con la gracia de Jesús así que el Señor le echó hablando del pasado siete demonios corra sin los remordimientos ni las culpas del ayer nunca nunca va a ser una buena carrera si usted todavía vive lamiéndose sus heridas renegando del pasado con el corazón amargado por lo que le hicieron o las personas que le traicionaron o no le pagaron dinero o se aprovecharon de usted usted no puede correr en esa condición si usted quiere correr corra como la Magdalena crea que Cristo ya perdonó sus culpas y sus errores y que lo mejor de su vida todavía no lo ha vivido sino lo mejor de su vida está por venir porque le esperan sus mejores temporadas y sus más gloriosas jornadas alguien que lo crea conmigo y lo celebre con alegría y diga gloria a Dios hubo un novelista ruso llamado León Tolstoy para los que les gusta la literatura universal probablemente dentro de sus libros selectos pueden estar las novelas de Tolstoy y en una de sus novelas este señor cuenta la historia de un campesino que se llamaba Pakom ese era su nombre en ruso P-A-K-H-O-M y este pobre campesino un día se acercó a un terrateniente y le dijo que que podía hacer para tener tierras que el terrateniente tenía demasiadas propiedades pero él lo que tenía apenas era un pequeño terruño y el terrateniente le dijo ven a Capacom le dijo te espero mañana a las cinco de la mañana y el hombre llegó de madrugada y le dijo el terrateniente corre y todo lo que puedas correr cuando regreses aquí a las cinco de la tarde doce horas después lo que hayas recorrido de todas mis tierras será tuyo y el hombre salió corriendo a las cinco de la mañana y corrió y corrió y corrió y de pronto se paró y dijo ya es suficiente pero la ambición que tenía era demasiada así que volvió a arrancar y siguió corriendo cuando llegó el mediodía sentía que el corazón se le salía por la garganta y los pulmones le estallaban pero de todas maneras siguió corriendo cuando dieron las tres de la tarde sus rodillas ya no lo soportaban pero el hombre quería más tierras así que amplió el círculo de referencia de las tierras prometidas y a las cinco de la tarde se reunió con el terrateniente su cuerpo iba totalmente desgastado se presentó delante del terrateniente se fue de bruces y cayó muerto y lo que le dieron fueron dos por dos de tierra a veces como pacón corremos con una ambición desmedida todo lo que nos interesa son las cosas terrenales materiales los placeres y bacanales de la vida pero yo te profetizo que si esa es tu única motivación lo que tendrás al final de tu existencia será nada solo un pedazo de tierra de dos por dos por eso si vas a correr es para encontrar a Cristo y anunciar las buenas nuevas de que Él ha resucitado alabado sea el nombre poderoso de Jesús corra con propósito corra con gracia y voy a los terceros corra con determinación pon atención a lo que le voy a explicar ahora Pedro y Juan salieron corriendo pero Juan era más ágil que Pedro y alguien dice o dijo también que Juan le ganó porque se ha fijado que Juan tuvo trece pistolas hasta ahorita la agarró y Pedro tuvo dos así que por esa razón el Juan corrió llegó a la puerta del sepulcro pero no entró por eso es que toda persona debe correr con determinación en todas las carreras hay peores o mejores algunos algunos más veloces que otros pero la decisión es lo que marca la diferencia Pedro no sólo llegó miró a Juan en la puerta y dijo excuse me dijo y se metió al sepulcro hay un viejo pensamiento que dice así si quieres ir rápido ve solo pero si quieres terminar lejos ve con la gente correcta o sea no puedes avanzar en la vida con personas que dudan en lugar de tener fe donde está la gente de fe aquí esta noche que diga gloria a Dios donde están los que le van a entrar a lo que la vida les ofrezca con la ayuda de Dios que griten aleluya alabados el nombre del Señor Eclesiastes dice todo lo que esté al alcance de tu mano para hacer hazlo según tus fuerzas pon atención a esto cuando Pedro entró no vio a Jesús de hecho en la carrera de la vida usted ya no ve a Cristo cuando la Biblia dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe así que corramos con paciencia pero estoy seguro que nadie aquí ha visto a Jesús Jesús usted usted no vea Jesús lo que usted ve en este libro es su carrera y y cuando Pedro entró no vio a Jesús pero vio que todo estaba ordenado los lienzos y el sudario doblados y enrollados porque cuando usted corre con propósito y corre con la gracia y corre con la determinación de la fe probablemente no va a ver a Jesús pero si va a ver que le pone orden a su vida pone orden en su matrimonio pone orden en sus negocios pone orden en su vida cristiana pone orden en todos los renglones de su vivir levante su mano derecha porque caras vemos y corazones no sabemos ponga la mano sobre el brazo del vecino y dile orden 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 dile este mensaje es para ti hay algo que debes ordenar y póngase de pie porque se me acabó el tiempo y por último si usted ya corrió con propósito con gracia con determinación lo último es corra con fe corra con gente que tiene expectativas corra con personas que saben que él ha resucitado esta no es una carrera contra reloj sino es una carrera de resistencia porque al final hay un premio y el premio se llama Jesús siempre nuestro mayor premio en esta carrera como decía Pablo prosigo al premio del supremo llamamiento y siempre el premio de la carrera de nuestra fe será Cristo a veces en el proceso de una carrera hay personas que te aplauden especialmente si vas en los primeros lugares vamos dele te tiran un poco de agua te dan una pacha para que te drenes en la carrera pero los últimos a veces no son bien apreciados reciben rechiflas o desprecios ya te hubiera salido que haces ahí todavía pero el que quiere terminar la carrera le sigue dando aunque no vaya en los primeros lugares yo soy contemporáneo de los reyes comencé mi pastorado en 1972 hace 50 años también he despreciado el hecho de que me desprecien si tú quieres llegar al final de esta carrera desprecia el hecho que te desprecien porque nunca vas a quedar del todo bien con nadie habrá habrán muchos que te felicitarán y te aplaudirán por tu carrera pero otros tratarán de decepcionarte por eso el señor le dijo a Josué mi siervo Moisés ha muerto comienza tu carrera ahora levántate y cruza este jordán y luego el señor le dijo nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida porque como estuve con Moisés estaré también contigo y yo suelto esa palabra para ti nadie te detendrá en esta carrera que te has propuesto terminar los que van a morir con las botas puestas digan aleluya no nos faltó un poquito de más entusiasmo los que van a morir con las botas puestas digan gloria a Dios los que nunca se van a quitar el uniforme de cristianos que griten aleluya los que van a sacar adelante a su familia digan amén los que van a levantar negocios prósperos y bendecidos que le den un fuerte aplauso al señor glorificado sea Dios Pablo terminó sus días diciendo en segunda de Timoteo 4 7 he acabado la carrera porque toda carrera tiene un final por supuesto a ustedes les falta mucho 50 años más todavía pero un día la carrera terminará y podremos decir como Pablo he acabado la carrera he guardado la fe y por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el señor en aquel día y no sólo a mí sino a todos los que aman su venida por favor levante sus manos padre yo quiero bendecir esta noche a toda persona que está aquí presente que está inmersa en una carrera una carrera por la vida una carrera por la familia una carrera por los negocios una carrera en el ministerio una carrera de fe señor ordeno que todo espíritu de desaliento toda decepción toda frustración todo lo que limita nuestro correr hacia la meta propuesta señor que sea reprendido en el nombre de Jesús bendigo las parejas los matrimonios bendigo las familias bendigo esta amada congregación bendigo todo su liderazgo bendigo y bendigo a todos aquellos que han acompañado a la familia reyes en esta carrera señor gracias por los tiempos buenos que vienen gracias por las grandes expectativas por un mañana mejor oro y pido estas cosas por el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo y querido dios quiero pedirte hoy por todas aquellas personas que no han iniciado su carrera personas invitadas personas amigas que vinieron a este lugar te pido que toques sus corazones y les permita señor iniciar un glorioso cristianismo acompañado de la gracia maravillosa de dios oramos y pedimos estas cosas por el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén un abrazo para todos que dios les bendiga gracias ha sido un privilegio